que tenga los 90 minutos con la selección y que con Monterrey no hizo el viaje y que las distintas cosas y versiones que han salido a través de las redes sociales también y que incluso que Monterrey está bloqueando una posible salida de César Montes al conjunto del Dinamo de Moscú eso es totalmente falso también y es por eso que la información que hoy tenemos es que todo sigue igual y todo va a seguir igual en cuanto a la salida de César Montes no se va a dar, no se va a dar ese famoso pago que quizá el entorno de César Montes está esperando desde hace días, desde hace meses que no llega ese famoso transfer internacional